Bueno señores, ya casi es hora del almuerzo Se le antojó algo del menú que Josué grabó Coctel de camarón a la 70 leña Hace más de 40 años que estamos haciendo sopa de patas ¿Cómo estamos familia? ¡Qué rico! Supermandilón y Supermandona al ataque ¿Cómo estamos? Bien, bien, es una aventura más Y lo siento, me disculpan Pero teníamos que venir a probar y a degustar Unos deliciosos platillos que no los vemos todos los días Ni todos los fines de semana Y lo teníamos que probar ¡Uy, uy, uy! ¡Me fui! Yo que solo la piste ahorita Me está sobando Entonces teníamos que venir Teníamos que probar ¿Saben dónde nos encontramos? En este lugar lo hemos visitado varias veces Ahora nos encontramos acá en Santa Ana Norte Donde últimamente se están haciendo demasiados festivales Donde están apoyando de una manera impresionante a los emprendedores Y Camila y José Delgado Y Camila y José Delgado No podíamos faltar en una feria más de emprendedores Donde vienen a mostrar todo lo que ellos venden Para que ustedes también los visiten Y los apoyen en un futuro Así que Quédese en este hermoso video ¡Qué rico! ¡Viva Bactoro! Miren ese niño es mongolito Andemos con todos los colores Porque podemos Como estamos señores Miren les voy a enseñar Miren qué rica Esta es la mejor sopa de todas señores ¡Ay calmate miren! La Bactoro Que es con marca registrada Miren Es un sopón de patas Directo al corazón O sea de pata touch Y miren Tenemos Chilito curtido Y pues Y limón Miren limón La niña Margarita Está modelando Recuerden que anda con la camisa De Superman Donut Así que ¡Oh! Así que miren Esta sopita de patas La puede encontrar aquí Y recuerden Que somos Camilo y Josué Delgado En YouTube ¡Qué rico! Ya vamos a entrevistar a los creadores Pásenla bonito ¡Uy! Ahí hay volados ricos Ya vamos a ir a ver Señores Si ustedes quieren venir Y comprarme Miren definitivamente ¡Hay conchas! ¡Hay cocteles amor! ¡Miren! ¡Hay cocteles! ¡Diga hay cocteles amor! ¡Hay cocteles amor! ¡Qué rico! ¡Costelitos! ¡Y de conchas! ¡Cócteles camarón a las 70 leñas! ¡Miren qué rico! ¡Qué rico! ¡Oh! Miren señores Estamos viendo que por acá Tienen pescado Están dorando pescado señores ¡Qué rico! ¡Ah no! ¡Pollo eh! ¡Hay pescado! ¡Hay pescado! ¡Hay pescado también! ¡Vaya! ¡Gallinitas señores! ¡Miren! ¡Oh! ¡Michelada! Señores Como les digo Los emprendedores aquí En Santana Norte Se han puesto las pilas señores Así que Aquí están Miren Con cosas para la belleza Miren ¡Oh! ¡Sí que pueden venir buenas! Definitivamente Un espectáculo Que si usted quiere venir Va a encontrar algo Que sea Sencillo ¡Sí! ¡Muy bonitos! ¡Muy bonitos señores! Así que ¡Oh! ¡Juguete! ¡Juguete! ¡Mira! ¡Hoy! ¡El agromercado! ¡Sí! ¡Yo me comí el huevo! ¡Muy bonitos señores! ¡Y hoy qué tiene! ¡Ah! ¡Tiene! Cuestiones de vidrio va ¿El qué? ¡Camisa! ¡Pero no tiene para gordo va! ¡Yo hoy 4XL! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pero! ¡Sí! ¡Si no le hacemos va! ¡Sí! ¡Cómo va! ¡Disco! ¡Ok! ¡Pero y los juguetes! ¡Los juguetes de quién son! ¡Oh! ¡Oh! Señores miren aquí están ¿Recuerdan esa serie que se llamaba Gia Jo? Miren la serie Gia Jo ¡Wow! Definitivamente A lo que ustedes tienen que ver Scooby-Doo también está Nombre y de todos Ahí está Troll ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow señores! Me encuentro en el sector Alfa Bravo En dos Solos India Para decirles Santana Norte señores Pongan en Google Maps Ya van a ver que si sale Señores miren aquí estamos Con ¿Cómo es que? Tendencias 500 Estos brothers le plasman En lo que quieras Si usted le puede decir Mi suegra me quiere No quiero a mi suegra Lo que sea en tazas Camisas Vasos Llaveros De todos Niña Margarita Cuénteles un poco Nos vamos con cámaras Con la niña Margarita ¡Hasta! ¡Tel set! Aquí estamos En Tendencias 503 Y hay de todo Gorras Sí, sí Y mira Mira Algo que me llamó la atención Que no había visto en otros lugares Rompecabezas Mira Ahí la familia plasmada Sí Uno de estos que haces Con la foto de tu mamá Papá la rompiendo cada rato Para no armarla Para no armarla Sí Hay de todo un poquito Y aquí si usted trae la idea Esa es la plasma Mira Y aquí está Yo estoy viendo La tenencia de Mario Mira Pichis 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 Ah, o sea que en Facebook Los pueden encontrar Ahí en una fanpage Tendencias 503 Vaya señores Vayan a buscarlo a Facebook Señores Para que ustedes puedan Salir Como se llama Y hacer cualquier diseño Que se les ocurra Definitivamente Están las tazas Miren Qué bonito El mejor papá Miren Si ustedes hacen Les voy a dejar una tarea Consíganme un vaso Más grande que ese Y me le ponen Camila y Josué Delgado Uy, hijo Quítame la música Camila y Josué Delgado Con gusto Se los compro Pero me hablan Me escriben ahí Cualquier cosa O una taza Cholotona Miren Estas de Mario Están bien chivas Mira Oh Niña Margarita Qué bonito Si Mira Ah, también hay de piña Y mira Ah, ahí Mira Para meter ahí De todo un poco Mira Si Para organizar Y aquí también hay Para la temperatura Este me lo llevo Ah La del agua La del agua La que vimos allá También Si Son tendencias japonesas No sé No sé Pero está bonito Y mira también Ay, mira qué linda Ay, yo me quiero poner Unas hechas Sí Y ahí también Para las uñas Brillos Cargadores Ah Cargadores Sí De veras Ah ¿Y eso qué? Mira Carga teléfono ¿Qué? No Son cargadores Mira Son cargadores Pero de contano Sí Lo que pasa es que Hay teléfonos Que no No tienen para Inalámbrico Carga inalámbrica Entonces Solo le conectas Esto Al teléfono Y ya puedes usar El inalámbrico Qué belleza Yo no te he ido A traer esto por lado Pero Desde China Qué bueno Qué bueno Sí, estamos importando Productos de allá Entonces Sí Tenemos innovación Por eso El nombre de nosotros Es Tendencia 503 Tendencia 503 Sí Porque tienden a traer Cojas bonitas Ah, sí Es correcto Exacto Estos marcadores Están en el TikTok No le digan Usted No hay que cargar Poco piso Sí Cuánto cuesta esto Este que trae Dos de cuatro dólares Cuatro dólares Mirá Este es por encargo Este solamente es por encargo Este trae 80 Cuesta 35 dólares Pero se puede costar De 60 y de 48 También unidades Vale Sí Ya veo Ya veo dónde va a ser Y aquí también Ah, la loncherita Porque donde van a poner La piña El tapar de piña Y la de hamburguesa Aquí Correcto Les voy a contar Cuando iniciaron Estas botellas Me bajaron a mí Me la vendieron Bien cara Y ahora ¿En cuánto están? 15 dólares Se la vendieron Ay, brinco Hubiera dado usted ¿Cuánto la tiene usted hoy? 15 dólares ¿Cuánto? 7 dólares Imagínate, hija ¿Y la chiquita? Cuánto ¿Con ganas de vender? Cuánto Sí Ella está chiquita Yo creo que quizás No me voy a ir Quizás Con una de estas Después de comer Porque primero Hay que afianzar la comida Sí Mira la lámpara Sí, la lámpara La lámpara de Hello Kitty Oh, miren O sea que esto es Náutica, miren Qué belleza va Y el reloj Y el reloj ¿Qué vale? 8 dólares Ya lo menos 8 dólares Señores, señores 8 dólares Miren O sea Y todos estos muchachos Les voy a contar Muchas gracias Todas estas personas Que están aquí Son emprendedores Personas que Que se han reunido Que allá Están tomando horchata Y la horchata usted ¿Quién quiere? Ahorita vengo A promocionar La horchata, señores La horchata Dicen La horchata Gracias Después de Cristo Ay, Dios Jesús De la misma Chale Ya la cagué, ¿verdad? Chale Ya la cagué Chale Chale No No Agra